Es Gragas incluso? What? Gnarr? What? Gnarr? Ok, eso si nunca lo vi venir. Gnarr tiene una situación bastante interesante, no? Es un bloqueo obviamente personal porque no es muy común que bloqueen un Gnarr, por ahí alguien en top que como que no le va muy bien con Gnarr, contra un Gnarr, digo más bien dicho, y decide bloquearlo, Gnarr recordamos tiene un crowd control o como sería control de masas bastante impresionante, no? Cada habilidad que tiene es crowd control, cada habilidad que tiene es control de masas, la piedra que te avienta te pone... Pero lo importante es mencionar todas las habilidades cuando es meganar, porque hemos tenido problemas en los últimos enfrentamientos de stream pasados, ya que en papel suena muy intimidante, pero no ha tenido ese impacto debido a que ha entrado a las peleas como Gnarr y así de, Ah bueno, sabes que? No, me terminé convirtiendo en meganar y ya me salgo de aquí. Si, de hecho, interesantísimo eso, no? También ya vimos otra vez a Ekko, al parecer en Sinaloa, Ekko nadie lo quiere. Las tres partidas, tres baneos de Ekko, Gragas, pues bueno, Gragas es bastante común, sabemos que la jungla de Gragas es un terror, y pues no me sorprendería volver a ver a este... Rise? A Rise. Vladimir se va en esta ocasión porque ya vieron que usan a Vladimir en top, que no fue un detonante impresionante que digamos, no sé si estamos a... ¿Quién es quién? No, sí, estás bien. Es Nersuls. Sí, Nersuls, sí, ya vi, ya vi. No fue un detonante impresionante en la partida pasada. Ese, este Vladimir, si bien cuidó su línea de buena forma, por ahí le hicieron un die bastante fácil, se arriesgaba bastante, le bajaron mucha vida contra un sac, entonces no considero que fue un detonante impresionante, al menos en el juego temprano. Por ahí en la partida de equipo ya empezó a hacer algo de daño, ¿no? Y cuando se convierte en charco, cuando utiliza su definitiva, todo eso ya fue un poquito más interesante, ¿no? Imagínate el currículo de Vladimir así de... Y dígame, ¿qué puede hacer? Ah, me puedo hacer charco. El Karim también se va, el Karim no lo quieren ver, el Karim que tiene también una control de masa bastante interesante, por ahí su definitiva y pues su velocidad de movimiento alcanza al que se quiera apelar, entonces también se va, y Sejuani también en la misma situación, que es un campeón más o menos similar, tiene control de masa con su definitiva que congela medio mundo, y por ahí también pues corre lo lindo y corre pegando, ¿no? Entonces, simple y sencillamente dicen, no queremos esta clase de campeones, y empieza la selección de campeones. Hap, haz los honores. Así es, en el equipo azul, que en esta ocasión, si no me equivoco es el equipo de HNS, no, es el equipo de Nersul, en el equipo de Nersul llevan a una Kalista, vamos a ver si tiene el mismo protagonismo que en su, como en el juego pasado, y en el equipo rojo vemos otra vez, en los tres juegos vimos a un Nautilus, muy impresionante, no puedo creerlo, que se vuelve a repetir. El juego pasado del Nautilus que apareció por ahí, pues lamentablemente no le fue muy bien, sin embargo yo insisto, Nautilus es excelente, casi en cualquier combinación, ¿no? Es un iniciador bastante bueno, te jala el que quieres, incluso cuando ya está muy lejos y logras hacerlo King de su definitiva, lo atrapas. Entonces, a mí me gusta mucho a Nautilus en las composiciones, por esa clase de situaciones, ¿no? Porque él dice, este se muere, este se muere. Así es, ahorita, bueno, aunque verás en el juego anterior, la participación por parte de Yasuo estuvo muy impresionante, salvándose en algunas ocasiones de la definitiva de Nautilus. ¡Oh, pause, pause, pause! Dice por aquí, Fnexa, fíjate, te la voy a arruinar. Saludos a Lisa, Ana y Meloyo. ¡Andy, se la arruiné, se la puse al revés! Total, lo que sea. Gracias de nuevo, seguimos con la parte de Pixamance. ¡Ay, que estos jóvenes de Sinaloa, qué valga! ¡Ay, ay, ay! A ver, coméntanos cuáles son los dos siguientes, Pix. Vemos por ahí a esta... Katelyn, me fascina Katelyn, es un campeón bastante completo, tiene una definitiva que pues alcanza a pegarle a que... Al último que vaya por allá lejitos, tiene una forma de escaparse, entonces en combinación con Nautilus va a estar interesante en la línea de bot, ¿no? Vamos a ver un Nautilus que va a iniciar, va a dar un objetivo, esta mujer puede pegarle, puede alcanzarlo, puede irse y si no alcanza a matarlo, puede darle la definitiva. Ya, por debajo de la torre incluso, ¿no? Entonces, me gusta la combinación en bot, si logran aprovecharla va a ser interesante. Por ahí se ve una... ¿Cómo se llama este personaje? Irelia. Irelia a la que... Perdón. A la que quieren nerfear siempre eternamente, pero... Sí, pues recientemente recibió un nerf, ¿no? Por ahí que medio la hizo diferentita. Pero total, Irelia en la parte superior del mapa se va a ver ahí en la línea carril superior. No conozco mucho de este campeón, así que va a estar medio interesante saber qué es lo que va a pasar. Tengo entendido que es AD, pero escala con AP, algo por el estilo. Entonces, se me hace medio curioso, no estoy del todo seguro. Y vemos también de nuevo a Alistar. Alistar y otra vez la misma combinación, ¿eh? Interesante esto. Alistar y Kalista. Alistar y Kalista en la línea inferior para este equipo del club de Narsuls. El club de fans de Narsuls. ¿Es Narsuls? Narsuls. Narsuls, a ver. Es el club de fans de Narsuls. Ahora vemos por parte del equipo rojo que los dos siguientes picks son ahorita Maokai. Va a ser el que está seguro. El support todavía no se queda, ¿eh? Y yo estaba... Va a ser Lulu. Lulu quizás anteriormente fue una maravilla. Y de hecho sí, es Lulu. ¿Recuerdas Lulu? Lulu combinación con V hicieron unos estragos magníficos. Aún no tenemos... Un momento se va a jungla este Nautilo. Bueno, por el momento todavía no se sabe. Pero lo interesante es que dejaron pasar a Rek'Sai. Es cierto, no me acordaba. Lo habían baneado dos veces. Dos veces. Y ahora parece ser que va por fin ser parte de las partidas. Vamos a ver cuál es, cómo será su papel protagónico aquí. Y ya veremos a ver. Parece ser que también va a ser Víctor. No se está de todo seguro. ¿No es común el Víctor en estas partidas? Al parecer este para NH... HNS, perdón. No, perdón. No, ese sí es Nersul. El equipo azul va a ser de Nersul. Y el equipo morado es HNS Academy. Pero bastante común ese Víctor, ¿no? Ya lo vimos en las tres partidas por parte de... Lo habíamos visto al principio por parte de HNS. Y ahora cambia el papel. Por ahí lo toma Nersul. Que estos se van a enfrentar en la final. Pero a ver qué pasa, ¿no? A mí me sorprende mucho un Víctor. Porque Víctor tiene un alcance muy, muy complicado. Y es un daño brutal. Ese láser cuando lo atina en la dirección del contrincante que va huyendo. No se va, ¿sí me explico? Entonces va a ser muy interesante ver a este Víctor. A ver qué tal lo manejan. Ya vimos que estos dos equipos son división diamante. Saben muy bien lo que hacen con sus respectivos... Oh, me fascinaría ver a esta Oriana, ¿eh? Y estaría muy interesante. Soy fan de Oriana gracias a... Por allá a mi amigo el Wim Payne. Que anda ya en la producción detrás de cámara. Lo usa mucho Oriana y me fascina... Me fascina mucho ser campeón, aunque no lo sé usar. Pero bueno. Y algo muy común. Posiblemente no vaya Oriana, pero sí se venga este... Corki. Corki. Y Corki pues es muy común hoy en día en la... En la escena competitiva, ¿no? Corki que tiene pues muchísimo daño. Tiene la posibilidad de escaparse. Tienes la posibilidad de que si te hagas... Que más te flash, pues te escapas volando de todas formas. Entonces, difícil de atrapar, mucho daño, mucho follow-up. A la hora de haber algún engage puede estar correteándote y pegándote. Y es difícil escaparte de un Corki. Es mucha movilidad para una ADC, ¿no? Entonces, me gusta que aparezca Corki. Por ahí vemos que ya hay un cambio de Victor y Calista. Sin embargo, pues siguen siendo los mismos campeones. Las composiciones me fascinan porque todas y cada una de ellas son teamfights. Entonces, va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante porque las teamfights se van a definir por quien logre primero los objetivos de cada pelea. Y por los objetivos del mapa, pues van a estar discutidos. Van a ser disputa de teamfights seguramente. Cada vez que aparezca un dragón, cada vez que tengamos alguna situación. Si hay un robo de jungla, lo que sea. Van a ser teamfight tras teamfight tras teamfight. La toma de torres. Entonces, esto se viene muy, muy, muy bonito. Así es. Entonces, en unos instantes estamos de vuelta. No se despeguen. Y aquí ya va a comenzar la final del torneo interestatal 2015 de League of Legends. La división del estado de Sinaloa. Volvemos en unos momentos. Comenten los saludos en el chat. Lo que quieran. Aquí andamos. Volvemos. Me gusta mucho la composición de equipo azul, al menos. Y pues este es el caso del favorito, ¿no? Nersus Fans Club. Que pues está, se va a establecer posiblemente de una manera bastante buena. Sin embargo, pues no olvidemos que del otro lado también hay jugadores del mismo nivel, ¿no? Son diamantes todos, tengo entendido. Y pues es un equipo con una composición de la misma forma. Una composición muy teamfight. Una composición en la que todos van a depender de todos a la hora de los encontronazos. Entonces, a ver qué tal se presenta esta situación. Vemos aquí a un Autilus que va a abrir con azul. Mientras que por su lado un Rexha que posiblemente abra con rojo, ¿no? Así es. Entonces, ahorita es interesante mencionar que en esta ocasión Nautilus va a ser jungla en esta ocasión en lugar de support. Perfecto. Como fue en el juego anterior. Vamos a ver si esto puede ser un determinante a la hora de las peleas y pueda cambiar el flujo. Pero me gusta, me gusta que Nautilus se vaya más bien dicho jungla, ¿no? Porque como te digo es un iniciador y si aparece de la nada y inicia un encuentro con sus habilidades, está una Lulu de support. Esa Lulu de support es súper bueno, ¿no? Porque si se mete Nautilus y no sale bien, Lulu lo puede sacar, ¿no? Entonces me gusta mucho la composición del lado de equipo rojo, en este caso de HNS, que haya optado por esto. Por no llevarse un Nautilus support y mejor llevarse un Nautilus jungla. Me gusta, me gusta lo que pasa ahí. Ahora, lo único malo es que no sé cómo vaya... En dado caso de que una invasión por parte de Rek'Sai a la jungla enemiga, ¿cómo vaya a ser la respuesta de Nautilus? Ya que puede estar tal vez un poco expuesto a su superioridad en movilidad y daño. Bueno, pero pues sin embargo va a variar un poquito, ¿no? Posiblemente Nautilus va a tener más aguante si es que se va con una situación de tanque y resista un poco más que Rek'Sa. Rek'Sa se vería obligado a estar huyendo en esto. Pero Rek'Sa tendría, si quiere robarse la jungla, va a tener que aprovechar esa movilidad. Entrar sin que lo vean y salir sin que lo vean, ¿no? Hacer los objetivos. Si se topan en la jungla, yo creo que Nautilus tiene la posibilidad de controlar eso y de no morir en el intento. En efecto. Yo pienso en el carril central. Corky va a tener que jugar muy inteligente. Uf. Se viene Nautilus en una situación bastante agresiva contra este Víctor. Víctor que posiblemente no está en posición. Sin embargo, por aquí decide que no es la mejor opción en este precioso instante. Porque pues Víctor se acurruca un poquito en su torre. Y pues está de muy buena forma ahí, Corky, haciendo el fan en la línea. En el carril central. Así es. Además, la presencia de Rek'Sa fue un impedimento para, en este caso, Nautilus. Ya que una pelea 2 contra 2 tal vez no iba a dar el mejor resultado. Y por eso decidió mejor retirarse nuevamente a la jungla. Además, Corky va a tener que jugar muy inteligente, como mencionaba anteriormente. Ya que Víctor, en dado caso de que... Espera, es posible que aquí se una a Rek'Sa y al centro del mapa. Porque Corky ya está muy fuchado. Por ahí vemos que se está posicionando en una situación bastante agresiva. Al momento de que Víctor siga siendo como que el bait, como que no me acerco, no me acerco. Por aquí llega en este momento Rek'Sa. Sin embargo, que lo que te decía, Corky sale fácilmente de las cosas sin quemar Flash. Simplemente vuela de los ataques. Guardas ese ataque para el momento con el estilo. Sin embargo, por este lado ya vienen 2 contrincantes entre ellos. Maokai y también este personaje, Nautilus. Al momento de que agarra... Mira lo que te digo. Si Nautilus se agarra en 1-1 en la jungla a este Rek'Sa. Tiene que huir Rek'Sa con su movilidad. No puede enfrentar a un Nautilus que tiene la posibilidad de ese escudo. Que tiene la posibilidad de jalarlo. O que tiene la posibilidad de hacerle daño a área junto con minions en caso de estar en algún campamento. No le conviene enfrentarlo. Y se sabe esto Rek'Sa. Rek'Sa muy inteligente. Decide mejor huir. Pokearlo. Me voy. Te fijas. Tiene que huirle. No puede enfrentarse a este Nautilus. Mismo que va a robarse la sur de compañía de Maokai. Maokai que va a ser enfrentado por este Rek'Sa. Y por aquí ya se une Irelia también. Y se va a unir también el carril central con Víctor. Sin embargo va a estar muy interesante porque también viene Corki. Se alcanza a escapar con muy poca vida. Este Nautilus se pone el escudo en el Panic Mode. Y dice. Saben que ya me voy. Es azul mejor lo dejo ahí porque el más chico no es mío. Exactamente. Ese destello de último segundo fue lo que le salvó la vida. Muy buena jugada por parte de este jugador. Además la presencia de estos dos personajes del equipo de HNS. Perdón. En la jungla enemiga. Eventualmente hizo llamar la atención del resto del equipo de Nersul. Así que tuvieron que retirarse. Y con muy poca vida. Me gusta muchísimo la situación que están adoptando estos jugadores de HNS. Muy agresivos. De moverse en las líneas muy temprano en el juego. De intentar robarse en conjunto la jungla enemiga. Para intentar desequilibrar esta situación de la jungla. Que va a ser un factor más interesante más adelante. Me gusta mucho esto de que hagan un juego agresivo. Porque esto pues simple y sencillamente nos entretiene. Nos entretiene de lo lindo. Así es. En especial en estos minutos cuando la acción puede estar no tan divertida. No tan estelar realmente. Por lo general ese tipo de enfrentamientos los esperamos hasta que llegue dragón. Yo estaba acá tirando flojera y de repente. Ah, canijo, pero te dé de acción. Porque yo dije ahorita como al minuto 15 nos vamos. No, que demonios. Empezaron estos al minuto 4, al minuto 3. Dijeron no, vamos a darle acción al público. Y pues maravillados con esto. Hasta ahorita han demostrado que parece ser que esta final sí va a valer mucho la pena. Ya veremos a ver si la acción se mantiene así durante los próximos minutos también. Ahorita las líneas están muy desequilibradas. En el caso del equipo de HNS ha empujado mucho el carril inferior. Rek'Sai podría ser un factor muy importante a la hora de poder equilibrar eso. Aunque está demasiado lejos. Mientras tanto en la línea central ambos jugadores han hecho un intercambio de golpes bastante bueno. Y no ha habido estelariedad por alguno de los dos personajes. Mientras que Top, ahorita Irelia, está sola ahí. Algo interesante que es Takar. Uh, lamentablemente se va por este carril inferior. Se va Lulu dado que la agarran muy bien ese Alistar y esa Kalista. Y pues se queda sin su suporte de momento esta Kalista. Y te voy a mencionar algo. Un punto bueno a favor de Lulu justo cuando se muere. Lulu no ha farmeado nada. No le ha robado ni un solo minion a su ADC mismo que está siendo completamente asediado por esta Kalista. No hombre, no se va a poder salvar con ese movimiento de Kalista justo cuando alcanza a su bar. Jala las flechas o los arcos o no sé qué demonios. Las lanzas, perdón. Lanzas, exactamente. Jala las lanzas de la muerte y pues esto simple y sencillamente pasa a ser trámite para esa Kalista. Y pues ya van ventaja 2 a 1 línea inferior ese Alistar y esa Kalista del equipo de Nersus Fans Club son buenísimos. Así es, han demostrado nuevamente su habilidad para jugar como equipo como también lo demostraron en el juego pasado. Y lo sorprendente del caso es que consiguieron esas dos kills sin asistencia de la jola. Exactamente. Fue la pura habilidad de ellos. Eso sin duda alguna también es un descuido por parte de Lulu en este momento por Souless y por parte de Alexis. Es un descuido porque si cae tu ADC tú te alejas. O si cae tu soporte te alejas. No, no, no arriesgas a volver a perder otra de las vivitas por ahí. Entonces medio se les complica poquito la situación en la línea inferior. Veremos qué tal resuelven esto. Mientras que en la línea superior vemos un push bastante interesante por parte de Maukai. Maokai que pues se ha armeado de lo lindo también. 44 contra 39 en el farm. Y pues esto más o menos está parejo. Pero Maukai trae la libertad de alejarse al momento de que se acercaba Rek'Sai por ahí. Pero pues ya no va a haberlo. Exacto, parecía que iba a haber un buen gang por parte de Rek'Sai pero decidió mejor darle prioridad al bicho. Y tal vez eso, si hubiera ido mejor hacia el carril superior tal vez hubiera, si se hubieran llevado a Maukai. Pero quizá le hubieran puesto un buen susto y se hubiera regresado a la base completamente aterrado. Vemos aquí por este lado Rek'Sai posicionándose con una situación de agresión. Donde posiblemente este Korki no se dé cuenta porque no está en visión de nada de esto. Pone por ahí un guarda en una situación medio curiosa porque no le sirve nada de poner un guarda ahí. ¿Por qué pones un guarda ahí? ¿Qué te pasa? Total de que se aleja poquito, no confía muy bien. Ya vea por este lado Rek'Sai, posiblemente no hay mucho trámite porque también se acercan a Utylus y dicen A ver, aquí no va a haber pelea 2 contra 1, va a haber pelea 2 contra 2. ¿Dónde están los cholos? ¿Dónde están Iván? Así es. De hecho, ambos personajes mejor decidieron mantener una distancia. Estuvo muy peculiar porque la línea se acaba de quedar sola. Ahora Rek'Sai decide mejor rotar hacia la jungla inferior. Mientras tanto, los dos carrileros inferiores de ambos equipos siguen su tarea normal farmeando. Ahora en el carril medio se está dando un enfrentamiento. El Korki muy bien utilizado a su Valkiria. Si no hubiera estado en una situación muy fea, respondiendo de manera muy bien. Y ese Viktor así es como pierde la mitad de su vida. Sí, como te decía, ese Korki es un campeón que viene y puede carrear, pero fácilmente puede escaparse. ¡Oh my god! Sin embargo, vemos aquí la situación de que de nuevamente viene el engage y todavía utilizó su Valkiria al principio para escaparse. Ahora quema Flash. No pasa nada. Mi Valkiria se volverá a recuperar y la volverá a utilizar más delante. Así que simple y sencillamente es difícil de atrapar. Muy difícil de atrapar un campeón como este. Se viene por acá, por este lado. Nautilus que se topa con este personaje. Sin embargo, lo agarra muy mal posicionado y empieza el ataque tarde. Así que decide mejor escaparse. Y también Viktor se intenta unir a esto. Por ahí le lanza los ataques. Tunelito para corretearlo. Alistar que se une. Y pues el Flash, el destello al final por parte de este jugador para decir, ¿saben qué? No me acabo. Así es. Muy buena jugada por parte de Nautilus realmente. Aunque perdió considerable parte de su vida. Dejando en tal vez cuando debió haber ayudado mejor a la línea inferior. Porque en esta ocasión ahora Rek'Sai también está en la línea inferior. Pero mejor creo que se va a ir y hacer de las suyas en otra línea. Ah, por parte superior por ahí se muestra. Esta señorita correteando al árbol. Árbol que dice, no, ¿sabes qué? Yo me planto mejor junto a mi torre. Porque se pone muy peligroso esto. Mucha vida, mucho sustento por parte de este campeón. Y pues esta... Esta... Irelia no va a tener mucha oportunidad debajo de la torre. Lo sabe. Decide mejor retirarse. Pero espera, se vuelve a plantar ahí en una situación un poquito agresiva. Lo quiere pescar, lo quiere pescar, lo va a pescar. Este no es ningún tonto. Y dice, mando mis raíces para allá a ver con qué me topaba. Y pues efectivamente no sabe muy bien cómo se comporta una línea de top. Y sabe muy bien cómo defenderse. Así es. Muy buena jugada por parte de él. Ya que le haber sido... Espera, entrar al Bush simplemente con el personaje ahí. Tal vez no hubiera salido muy bien parado. Hubiera quedado, hubiera terminado mal, ¿no? Hubiera caído el árbol. Ay, ay, ay. Ahorita... Perdónen. En el problema. En esos instantes vemos que la línea... El carril central se quedó vacío. Es sorprendente. No está... Ah, Víctor. Va a ir por el buff azul. Se lo va a donar a una muy buena causa este Rek'Sai. Mientras tanto, está haciendo rotación hacia mid. El Nautilus. No sé qué rollo se está haciendo ahí. En bot está recibiendo un muy feo castigo el Kalista. Aún así, queda con vida. Pero yo creo que será más recomendable que se retire por el momento. Sí, obviamente ya hay coraje por parte de Lulu y Caitlyn. Dijeron, ¿cómo es que ahorita te llevaste dos kills? Por Dios, no puede ser esto posible. Aléjate de aquí. Unos golpecitos para meterle un poquito susto. Y se mueve por ahí a toda velocidad ese Rek'Sai. Rek'Sai. Perdón, se me lengua la traba. Ay, disculpen. Y vemos que ya empieza la situación del trámite del primer dragón por parte de este equipo de HNS. Pero pues, está enterado de esto. Rek'Sai está enterado de esto. Víctor está enterado de esto. Eventualmente Alistar. Y pues se arma el primer teamfight. Te dije, todo se resolvería en teamfights en esta partida. Al momento de que queda muy expuesto ese Nautilus. El mismo que es completamente afectado por el daño. Se acerca por este lado. A todos los personajes. De hecho, Alistar también está por ahí completamente solo. Se le une por ahí todo su equipo. Y empiezan a corretear a esta Lulu. Que no alcanza a hacer mucho. Por este lado. Se alcanza a escapar muy apenas. La presencia de todos los jugadores es muy buena. Ese Maokai eliminó muy bien a lo que es Víctor. Pero, uff. Alcanza a escaparse. Parece ser que no va a ser suficiente. El dive en la torre es completamente predecible. Sin embargo, llega por acá Korki. Intentará hacer algo de daño. Sin embargo, uff. Alcanza a matarlo. Segundo ataque de la torre. Se salva. Se salva con muy poca vida. Es iré. Con un vasito de agua en las venas nada más. Porque fue muy poca la vida que le quedó. Eso ni sangre es. Era nomás agua ya. Oh, wow. Lóbulos blancos. Dejámoslo. Eran lóbulos blancos. No había rojos ahí. Era puro aire. Cero nutrientes. Pura, puras defensas. Así es. Estuvo muy buena la participación. Por parte del equipo de Nersuls. Realmente defendió muy bien a lo que quedó de su equipo. Y parece ser que dragón no lo contendieron. Qué interesante. Se fueron por objetivos. Perdón. Se fueron por campeones y no por dragón. Es que el dragón era un factor interesante hacerlo. Sin embargo, como te dije. Cada objetivo del mapa se va a estar definiendo por teamfights. Porque ambas composiciones muestran esto. Ambas composiciones dicen. Hay que jugar todos. Entonces, si en una co-team fight no se va el objetivo. Pero se van los kilitos. Al parecer los quieren aprovechar de esa forma. Deberían hacer dragón. Ya que habían hecho ese push tan interesante. Sin embargo, no lograron hacerlo muy bien. Por acá se une Rex al fondo del mapa. Donde ya Alistar quiere empujar. Quiere empujar a alguien. No encuentra a quien empujar. Está agarrando a Lulu. Lulu que es empujar en este medio instante. Pero llega por acá Nautilus. Que llega algo tarde. Uy, va a jalarlo. Pero Alistar lo para en seco. Y le dice. Tú no juegas. Vete para allá. Y pues se queda este pobre. Se queda. Uy, Alistar. Justo ahí lo alcanzo a atrapar. Y pues no va a tener mucha posibilidad. Estar atrapando. Objetivo tras objetivo. Donde ponen el ojo. Ponen el kill a estos sujetos. Así es. Muy buena rotación. Por parte de Rex. Ahí también por parte de Víctor. Realmente lo estuvo dudando demasiado. La vaca estuvo dudando demasiado. Si detener al carry. O si detener al support. Es que no alcanzaba al carry. No lo alcanzaba. Dijo. Ven para acá carry. Ven para acá carry. Hasta que dijo. Es que se fue el carreté en el support. Llévate al support. Así es. Estuvo muy buena la jugada. Por parte de ambos equipos. Bueno, perdón. Por parte más bien de Ner'Zul. Y no cayó. No cayó Kalista. Fue. Estuvo muy bien esa jugada. Por parte de ambos. De lo que fue Alistar. Y lo que fue Kalista. El público tenía razón. Al tener como favorito a Ner'Zul. Ner'Zul está marcando una diferencia. Uf. Interesantísima. La parte superior del mapa. Donde Irelia. Bajo la torre. Le pega al árbol. Y pues. Lo tumba nuevamente. Timber. Ni leña. Ni leña dejó de ese árbol. Como sea. Les comentaba. Pues ya se planta muy bien. Equipo azul. Con ocho kills. Contra dos. Ocho muertos contra dos. Una situación de 22 mil. De oro contra 19 mil. Que no es una ventaja muy grave. Sin embargo. Se viene el dive in. Por parte de Alistar. Que empieza a empujar. También. Otra vez. Ese pobre campeón. Que no lo han dejado en paz. Te ve obligado a utilizar su definitiva en sí mismo. Y pues alcanzas a lavar con eso. El momento de que también llega Kelyn. A decirle. Oiga. Tranquilos. Tranquilos. Como que dos. Contra esta pequeña. Así es. Mientras tanto. Parece ser que. Pirelia se lleva la torre superior. Muy buena jugada por parte de ella. Rex ahí se está acomodando en el carril central. Aunque. Corki está demasiado atrás. No creo que vaya a ser. Una tarea muy buena. Mientras tanto. Alistar también está haciendo la rotación. A través de la jungla. Parece ser que. Quieren ir por. Uhhh. Oh pobre. Víctor. Se alcanza a salvar por ahí. Corki. Al utilizar destello. Se cae Víctor. Y. Uy. ¿Por qué no jalaste? Este supongo que tenía en Coldwell. El gancho por parte de Nautilus. Que hubiera sido súper eficaz. Súper bonito. Súper bellísimo. Ver cómo muriera. Ese. Ese Rexal en la torre. De la parte. De la parte central del mapa. Al momento de que te digo. Como comentario. Kalista. Y. Eh. Y Alistar. Haciendo un excelentísimo trabajo. God ya tiene la torre. Y han empujado como campeones. Al momento de que en el centro hay. Un enfrentamiento. Así es. Uff. Muy mal. Muy mala posición. Por parte de Irelia realmente. Aunque no tenía. No sé. Hubo ahí. No tenía por qué haberse detenido. Y hace. Entra un enfrentamiento. Contra tres individuos. Y no resultó de lo mejor para ella. Interesante dato. No ha habido un solo dragón en el juego. Vamos. Minuto 16. Y apenas se ve la posibilidad. Tal vez. O la intención. De hacer este dragón. Sin embargo. Pues equipo azul. Nersus. Entera de esto. Y no va a perder. Así es. En estos momentos. Ambos equipos. O lo que hay de ellos. Por así decirlo. Se están perfilando. Para entrarle a dragón. Ah. Lleva la ventaja. Números. Más bien en vida. El equipo. De HNS. Veremos si Nersul. Decide entrar. Ya que. Este. El Rek'Sai. Se retira momentáneamente. Para la pelea. Y de hecho. También lo está haciendo. Ok. HNS. O sea. Se están. No sé por qué. Se están retirando ambos equipos. Ah. Pero. Por este lado. Uf. Este se une. De volada. Los padrados. Vemos cómo agarra por ahí. Intención de pegar. Oh. Esto. Por parte de. Para Nautilus. Nautilus que está solo contra el tres. Solo contra el mundo. Porque los cinco. Y los integrantes del equipo control. Se unen con la causa. Para pegarle al casquito de oro. Sin embargo. Pues no. No alcanzan a agarrarlo. De muy buena forma. Porque ya se mete en la torre. Y ya tiene apoyo de su. De su barrio. Nuevamente llega a su barrio. Los Nautilus. No es el día de los Nautilus ahora. Así es. Justo cuando. Yo pensé que no iba a entrar la burbuja. Utiliza su ancla. Y corrige eso. Sí. De hecho. Estuvo muy interesante. Por ahí está. Repor Nautilus. Por. Por fedear. Pero bueno. Tal como sea. Vemos aquí el baile del dragón. Nuevamente. Porque ya están los diez integrantes. Cinco de cada equipo. Diciendo. ¿Quién se lleva dragón? No. Yo quiero dragón. Yo quiero dragón. Todo el mundo quiere dragón ahora. Y pues están haciendo. Esta dancita aquí. No se deciden. Las líneas pujando a sus horas. Con los minions. Y pues aquí van a durar. No sé cuánto tiempo. Cuánto dura esta canción. Dime tú Ever. Ever. Ay te dije Ever. Perdón. Al momento de que Víctor inicia. De muy buena forma. El combate. Y se mete por ahí. Todo el mundo. Alistar se mete. Rexar se mete. Todos a establecer control del escenario. Pues simple y sencillamente. Esto es un extermination. Muy buena. Oh. Oh. Pero wow. Sí. Lo alcanzó a llevar. Creo que se lo llevó con una trampa. Vamos a ver. Pero no fue extermination. Porque. No. Solo quedó. Quedó la. Caitlyn fue la única persona que quedó vivo. Mientras que el resto del equipo de Nerzul decide. ¡Guau! Qué guau. Pitonizo Solid. Prediciendo exterminios en el mapa Summoner Spirit. Como sea. Por ahí ya son. Cinco muertes al contador. Y un dragón también. Una torre. Una torre. Oh wow. Estuvo muy buena la jugada por parte del equipo de Nerzul. Muy buena la participación de todos. Realmente. La definitiva de Víctor haciendo daño como. A cantidades increíbles. Ahora parece que va a tener un enfrentamiento contra este. Nautilus. Nautilus brutalmente grande. Sin embargo. Ya no tiene mucha vida ni cómo continuar esto. Y pues llega a Korky a decir. ¡Haga! ¡Léjese de aquí! Como fregados. Que todos contra mi pobre Nautilus. Ya la han pegado muchas veces. Y vuelven a establecer una situación defensiva en la línea. En la línea central. Donde el push se venía por parte de Nerzul. Con todo. Con todo. Exactamente. Como comentaba. Oh oh. Irelia. ¿Qué está haciendo Irelia? Está muy mal parada. Pero. La participación de su equipo. No la va a alcanzar a salvar. Qué curioso de la mata. Kaitlyn. O sea. Le regresa el favor de hace un par de segundos. Realmente no tenía por qué estar tan adelante. Cuando el resto de su equipo tenía. Estaba muy bajo en vida. Tal vez. Si se juntaban. Podían eliminar. El objetivo que era Corki. Pero eventualmente. A los demás. Iban a caer también por el daño. El asunto aquí es de que. Pues. Nerzul. Nerzul. Fanclubs. Se está planteando de muy buena forma. Y se está retirando en los momentos precisos. Llegan. Hacen el objetivo. Llegan a querer pushar una torre. Y no se sobrepasan. Llegan y ven que hay defensa bien establecida. Se retiran. Y no regalan kills. Entonces. Esto los tiene una situación de 14 a 6. 32 mil de oro. Contra 26 mil de oro. Están en una ventaja súper. Casi son 10 mil de oro. Está muy adelantada esa ventaja. Ahora. Uf. Ha caído la torre superior. Por parte de los Winions. Han empujado nuevamente. Ahorita. Los ambos equipos. Están. En una situación. Bastante tranquila. Intentando conseguir oro. Oro. Orio. Orio. Quieren conseguir oro. Quieren ganar galletita. Una galletita. Porque pues. Se quieren fidear de otra forma. Y si no matas Champions. Pues te comes unas Oreo. ¿No? Porque. Hay que buscar la forma de fidearse. De ahí en adelante. Ya no hay oro en League of Legends. Hay Oreos. Son los Oreos. Wow. Créeme. Si esa fuera la moneda. No juntaría nada. Me la comería todo. No compraba ítems. Ay. Total. Buenísimo lo que está pasando en este juego. Gente. Muchas gracias por andar aquí. Percibiendo todo esto. Al momento de que les digo. Por acá se están uniendo los golpes. Carril central. Carril central. Ya es la acción. Ya. Ya se convirtió en Aram. Ya no es un. Ya no es un. Summoner's Reef. Ya no es un. La grieta del invocador. Está. Parece ser que ambos equipos. Van a estar en esta parte de la torre. Nivel 2. Vamos a ver si. Vuelven a repetir la de entrar. Yo creo que. El primero que debería que entrar aquí. Para recibir el mayor cantidad de daño. Y no ser afectado. De que será lista. Aunque en este caso. Corki está también. Uf. Uf. Bueno. No es tan grave. Tenemos una pausa. Tal vez por ahí. Algún problema técnico con uno de los jugadores. A la hora de su mouse, teclado. O tal vez su panza. Yo que sé. Uno nunca sabe. Hace rato hablábamos de comida chatarra. De lo lindo. Capaz de que se. Se indegestó mentalmente. Solo de escuchar los nombres de comida. Que ya me estaba empachando. Pero total gente. Ahí andan en el chat. Aquí andamos todos. Un saludo para la raza de Sinaloa. Que es el estado que estamos viendo ahora. Fierro pariente. Así es. Comenta también Chogun Racer. Que fueron a ponerse vaselina. Voy a decir que para la raspada de la rodilla. Una raspadita o cualquier cosa. Pero realmente la balanza se está poniendo cada vez más al lado de Nersul. Han demostrado su nivel. Así es. Realmente han demostrado un nivel muy bueno. Y veremos si son los ganadores o no. Porque también el equipo de HNS podría remontarse. En dado caso del equipo de Nersul. Llega a empezar a cometer errores. Pero todavía nada está escrito. Y esperaremos esta partida. Este partido hasta ahorita va bastante bien la verdad. De hecho bastante entretenida por ahí. Y Alonso se reporta. Saludos para otros integrantes de su equipo. Javier y Luis. Claro que sí. Con mucho gusto. Ahí comenta Omar Genú. Best Streaming. Alan. Las. Te faltó Europa y Corea. Ah no es cierto. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por andar aquí. Yo sé que lo hacen de cotorreo. Malditos, malditos, malditos. Nunca lo dicen en serio. Pero bueno. ¿Y los malditos? No, no, los malditos. No, mis respetos para ella. Mis respetos para ella. Pero como sea. Muchas gracias por andar aquí. Estamos todavía pendientes. Tenemos la partida. Lamentablemente está en pausa. Pero pues en cuanto estemos de vuelta. Que todo se haya arreglado por ahí. Creo que hubo problemas con algún control. Algún mouse. Algo por el estilo. Seguimos pendientes del chat, gente. Aprovechen para mandar saludos. Que es cuando podemos asomarnos al chat. Y pues platicar un poquito con ustedes. Salúdenme a sándwich de pollo. ¡Demonios! Sándwich de pollo, please. ¡Otro! ¡Wow! Se está inundando de sándwich. Sándwich de pollo, sándwich HD. De jamón. Jamón. Bueno, sándwich de jamón. Sería sándwich de pollo, taco salvaje, quesadilla del mal. Torta malvada. Torta malvada. Dios mío. ¡Wow! La comida. Y fíjate que es temporada. Es temporada. Gracias, Alonso. También te amamos. Es temporada. Gracias por mostrar su amor, caballeros. Gracias, gracias. Oye, es cierto, en Wichotrol pregunta, ¿y la barba? ¿Y la barba? ¿Sabes que tuve un accidente y me pasó un rastrillo por aquí? Vale, ¿o qué es eso? La olvidó. No, no, es que no. No te va lo que pasó. Traía el bigotillo. El bigotillo quedó muy formadito yo y toda la cosa. Bigote así como de chocomil. Y pasa que uno un día pues estaba apurado, ¿no? No, no, ese era otro, ¿no? Es que hubo dos facetas de mi bigote, ¿no? Había el bigote que yo me estaba cuidando, que yo me rasuraba bonito y que toda la cosa. Sándwich de moji o qué. Ah, carajo, no sé qué sea eso. Pero bueno, este, y yo me cuidaba de acá, me arreglaba la barbita y todo el show y me veía así como que, ah, mira, este chavo como que tiene, tiene, tiene clase. Tiene clase. Tiene estilasho. Bueno, clásico que un día ando deprisa y que me tengo que rasurar rápido y pues me la corté chueca, ¿no? Entonces, la barba, la barba, la barba. La barba. Antes porque aquí todos los de Sinaloa también, tremendo. Problemas de conexión con HNS, esperemos se puedan reincorporar en los próximos minutos para terminar con esta partida y ver pues qué es lo que pasa, qué es lo que acontece. Total, les decía, me corté mal la barba y entonces este, me rasuré del todo y volví a dejármela crecer, pero me la dejé crecer así como que completa, nomás así ya cero a arreglármela ni nada. Entonces traía el chocolatote, como dice, barba de chocolate, no traía así todo el pelushki, el pelushki, acá vamos trushki y pues estuvo medio, estuvo medio curioso. Vamos a volver con la partida y pues así ahorita ando rasuradito, nalguita, nalguita, nalguita. Ah, por último, el sándwich HD Salami, le mando unos saludos a Memo Hernández, el grande. Ay, saludos para el grande, mientras que ya tenemos encuentro en la parte central del mapa, donde se hacen ver ultis por todas partes, por todas las presencias, todo el mundo empujando, sin embargo, pues agarra muy, agarra muy fuera de concentración a este equipo de Mersus y pues vemos que por aquí se está planteando muy bien NHS, al parecer le hacía falta tener una pequeña escena, un buen gancho por parte de Nautilus que es rebotado al instante, no me jales y lo empuja y empieza a correr nuevamente este jugador y pues está viendo una persecución intensa de bestias gigantes. Así es, lamentablemente también cayó Irelia, se separó. Es curioso que todas estas peleas hayan pasado justo, tú sabes, en el momento menos inesperado cuando se estaban reconectando ambos equipos. Es algo fuera de, difícil de controlar, no, si pasa algo por el estilo, porque, pues sí, a lo mejor sí tuve problemas en ese momento con el Mersus y vamos a ver la partida, ahí es con el espera que no esté del todo listo. Total, son situaciones que se prestan a pasar en una, en algo como esto, hay que estar mentalizados de que si estás en competencia, pues estás atento, no, a lo que está pasando y tienes que estar atento en qué te quedaste, no, y pues hacer lo posible por ganar, no. En esta ocasión se planta muy bien HNS y gana ese Teamfight, por decirlo de alguna forma, y pues le da algunos números, ya no están tan tristes sus números, 16 a 10 en cuestión aquí, 36 a 32 en cuestión a oro, un dragón a cero, favor Nersus. Nersus en efecto, ahorita de hecho el siguiente, hablando del dragón, el siguiente va a salir en un minuto y medio, esperemos saber si es factor para que inicie esta pelea, aunque en este caso yo creo que Nersus no va a volver a caer en un error como el que acaba de pasar y se va a posicionar muchísimo mejor y veremos a ver si se llega a dar un enfrentamiento interesante o uno realmente hacia un lado de solamente uno de los equipos. Sí, en efecto, volver a la modalidad, estoy jugando LOL y quiero ganar, no, volver otra vez a la mentalidad de que estamos jugando el equipo, por aquí ya vemos el Vision Guard o la Sentinela de Visión, pues capturó esa escena que iba a ser una importante captura, para agarrar ese Corki completamente solo, pero pues muy buena la situación de control de mapa por parte de NHS y pues salvan a ese Corki y pues como decíamos, Nersus Fan Club tiene que volver de nuevo a la modalidad, a la modalidad game, prender otra vez el asunto de... a la modalidad, ahora me dimos en moles, excelente tu burla, pero bueno, tiene que volver otra vez al estado, al estado play, como dirían ahí los de... los de una marca de una consola muy famosa, ¿no? Así es, que por cierto, que acaban de anunciar un montón de cosas, pura nostalgia con esa consola. Sí, de hecho, ¿no? Unos remex bastante interesantes, la E3 que no se nos pudo... no lo pudimos dejar pasar ahí de alto, el Summer Sale, la E3, total, son días muy felices para los gamers, ¿no? Todo en verano, todo, exactamente, las mejores cosas siempre llegan por esas temporadas, parece si era que... No creas, también Christmas Day es buenísimo. Bueno, eso sí, definitivamente. Black Friday en el vaso y aquí pues, en Estados Unidos y pues... Uy, aquí viene este Nassus, este Juan, Nassus, ¿de qué estoy diciendo? Este Nautilus se ve completamente atrapado por todo el equipo, sin embargo, saca a jalar, ulti que gasta Lulu en él, sin embargo, no bastó para nada, por aquí Corki se escapa muy bien, saltando la barra, ¿sabes que tiene problemas? Sáltalo, te meten en la torre central donde está siendo focuseada completamente esa Lulu, sin embargo, le alcanza a salvarse por este lado, pues, no se salva muy bien, que digamos, ese Mokai, pues, cae bajo el asedio de ese Víctor, que ya trae mucho daño. Qué irónico que haya caído... Bueno, tiene sentido un árbol que caiga por daño láser, supongo que lo puedes quemar, poco común, pero puede ser. Científicamente hablando, es posible. Hoy por aquí casi le pega a Nirelia con este sniper por parte de Corki, que intenta defender esta torre a toda como es del lugar, y pues por acá Víctor haciéndole la contra como que era, no, espera, que no vas a pasar, y un dragón que se avientan entre tres jugadores. Y una torre también, si alcanzaron a derrumbarla. Los objetivos por parte de Nersus, pues, están bien plantados, se dividen perfectamente los que tienen que ir para un objetivo, los que tienen que ir para otro, y esto, fíjate, destacando, que salen a partir de las teamfights, hay una teamfight y inmediatamente se lanzan a un objetivo, hay una teamfight, ganan objetivo, teamfight ganan objetivo, cada cosa que están haciendo en esta partida, la están resaltando de teamfight ganada, con excepción de la que estuvo después de la pausa, que ahí perdieron y se retiraron, y error por parte de NHS, no hizo ni un solo objetivo cuando pasó eso. En efecto, ahorita la ventaja de Nersul, por eso la está obteniendo, como dices muy bien, la observación, aunque está muy a favor de Nersul, realmente no sé por qué no se ha puesto las pilas HNS, realmente si ya se estén como quedando por vencidos, no creo realmente, porque están en la final para la clasificatoria de su estado, pero no siento que estén jugando tan estelarmente. Ahí viene, ahí viene Rek'Sai, llegó muy bien, pero estaba solo por mientras, creo que va a haber un enfrentamiento en rojo, un enfrentamiento en rojo, no puedo creerlo, se está dando, se está suscitando el evento, se empieza, ha comenzado la pelea, uff, muy bueno, último por parte de Víctor, cae primero, Nautilus ya cayó también, Maokai, parece ser que Rek'Sai quiere avanzar y seguir, o está recibiendo demasiado daño, y cae la torre, y Delea va por la torre mientras el resto de ese equipo está yendo por los enemigos, parece ser que una torre y dos enemigos va a ser el resultado final de este enfrentamiento. El asunto aquí es de que, pues, NHS no se pone de acuerdo, manda 3 a hacer rojo, a respaldar al sujeto que está siendo rojo, deja a dos defendiendo torre, y luego qué pasa, que cuando están en transición de torre a la teamfight de rojo, les tumban la, les tumban la torre de mida, efectivamente, y llegan tarde al teamfight en el área de rojo, entonces no hay una coordinación muy eficaz por parte de NHS, se está viendo atrasado en esto, mientras que Nersus, pues, está dando unos cáteras de cómo, cómo se juega lo. Así es, además, la sinergia que tienen las habilidades de, las del toro con la de Víctor, o sea, mientras los enemigos están flotando por el golpe de Alistar, caen víctimas muy fácilmente desde el láser. Uy, Nautilus, nuevamente, no es el día de Nautilus, qué fecha estamos hoy, 20 de junio, 20 de junio, día oficial de no usar a Nautilus, porque siempre y sencillamente le pegan una y otra vez, y también OK no ha tenido el mejor de sus días, mientras que por su parte, pues, todos pegando de lejitos, todos los tiradores, vemos a mid, vemos a el support, y vemos a este, o Corki, Corki, Kaitlin, Fernando, pegando, sin embargo, excelente la entrada por parte de Alistar, que utilizando la, la, la alianza, la alianza espiritual que tiene con, con esta, Calista, pues, llega inmediatamente a establecer algo de control y, pues, ofrece un objetivo sencillísimo, esa, ese rifle cayó ante las garras de, del equipo. Así es, aquí, como lo mencionas tú, esa es, es la palabra clave de este juego, control, es algo que ha demostrado que tiene muy bueno el equipo de Nersul, ya sea por parte de lo que es Alistar y Víctor, o cualquiera otro de sus personajes, también como lo es Rektai. Ve esto, ve esto, pone a dos a pegarle a Varón, y dos a defender, a custodiar los perímetros, y de nuevo, coordinación, compañerismo, ve lo que te dije, o sea, ustedes, aviéntense eso, nosotros acá cuidamos, vamos a hacer un, un retén aquí, para que no, no pasen, no pasen indocumentados, o no sé, no sé cómo llamarlo, total, de que defienden de maravilla, se coordinan, excelente, muy, muy bien, muy bien el trabajo por parte de Nersus, veamos si NHS le da la vuelta a esto, está algo complicado, sin embargo, como alguna vez decías tú, Hart, ganado. Solo las vacas. Exactamente. Ahorita, la diferencia de oro, tristemente, sí, es muy, muy, muy lejos de que pueda, muy amplio. Ah, exactamente, que se pueda ver un comeback, porque la diferencia de oro está cerca de 9000, las torres no se diga, son 6 contra 1, y dragones, tal vez no sean tantos al minuto 30, pero 2 contra 0, es, ya es una ventaja. La situación de torres también no es muy buena, tal vez una situación, he visto partidas que se ganan con, 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 con backtors, es decir, estar defendiendo y alguno se va a hacer un ataque por allá y tumba una torre y se regresa, ¿no? Es un, es un juego táctico muy, muy complicado, porque hay que, hay que extraer al enemigo para poder hacer algo como esto, y pues lamentablemente para NHS no le ha resultado mucho, porque incluso bajo las torres los están asediando con todo y están adquiriendo, están recibiendo mucho daño, muriéndose sus campeones, entonces necesitan tener un sustento establecido en las torres que tienen, que ya nada más tienen las de la base, y a ver si alguien puede, ver si alguien puede hacer un, 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 un backdoor de alguna forma, intentar hacer ese comeback de adquirir algo de oro de las torres, farmear por su cuenta y levantar al equipo de alguna u otra forma. Así es, lo veo, lo veo un poco complicado realmente, ya que como no cuenta con ninguna de sus torres, ya más que las de las bases, el control y la visión que tienen de sus oponentes está muy limitada, y el equipo de Nersul ha tenido un enfoque muy severo en lo que es eliminar la visión del equipo de HNS. Aquí vemos muy bien, nuevamente Alistar, establecer control, saca por ahí a Maucana, que acaba completamente expuesto, se dejó por la parte superior de la torre, también ha ido algo de ataque, sin embargo, por este lado, recibiendo daño de la torre, este Alistar tanqueando como jefe, mientras que Victor dice, snipea, láser por aquí, láser por allá, mueren uno, mueren dos, mueren tres, mueren dos, hasta este punto tres en este festival instante, lamentablemente Korky también se va, se cae el inhibidor, y quedan dos en gestión de defensa, bastante squishies, alcanza por ahí, hasta ahorita, y dicen, sabes que tú ya no te vas, te mueres, láser por ahí, Victor se lleva el kill, y pues queda nada más el support, que dice, yo me quedo aquí en la base, hagan lo que quieran, ya ya no salgo. Yo creo cuatro contras, ya, de este juego, fácilmente ya se determinó. Se pone a bailar mejor, ya que hago, voy a festejar su victoria, representan a mi estado dignamente, que dicen. Felicidades en esta ocasión para Nersul Fans Club. Muy buen juego por parte de este equipo, realmente demostraron la habilidad que tienen, no puedo creerlo, yo por un momento pensé que HNS iba a tener un poco más de, pues, de protagonismo en este juego, pero, wow, no puedo creerlo, estuvo impresionante el juego.